Te colaste por la puerta de atrás Anunciándote a bombo y platillo En tus hombros piel de cordero Bajo el brazo un falso cursillo Nunca tuve fe en ti Y aún así me has decepcionado Aquel que te quitaba el sueño Hoy ronca tranquilo a tu lado Mientes, respiras y me mientes Maldita es tu sombra Que espalda la verdad Y mientras me mientes Lanza en tus serpientes Negando una y otra vez La triste realidad No hubo pacto con el diablo No compartió mesa contigo Y de tu mano trajiste bufones Que solo se mira en su ombligo Le diste cancha y una pistola Con la que ahora apuntan tu sien Tu ambición, tu sed de poder Te ha convertido en un pobre reje Mientes, respiras y me mientes Maldita es tu sombra Que espalda la verdad Y mientras me mientes Y mientras me mientes Lanza en tus serpientes Negando una y otra vez La triste realidad El día que llegó la noche El suelo sabio bajo nuestros pies No hubo refugio en la tormenta Cada uno mostró ser lo que es En el alambre haces equilibrio Manteniendo la lengua afilada Nunca oí Hablajar tanto Para no decir No decir nada Mientes Respiras y me mientes Maldita es tu sombra Que espalda la verdad Y mientras me mientes Mientras me mientes Larza en tus serpientes Negando una y otra vez La triste realidad Con tus trucos de charlatán Tu ignorancia ensucia la palabra Para poder salir Para poder salir de este infierno No te basta con un Abracadabra Para bailar te tocó la más fea Y por la pista Lanzas palos de ciego Con tu descaro De gran uja Donde dijiste Digo Dices ciego Mientes Respiras y me mientes Maldita es tu sombra Maldita es tu sombra Que espalda la verdad Y mientras me mientes Lanzas palos de ciego negando una y otra vez la triste realidad. Haciéndote tu cama un sallo, pierdes todas las partidas y por victoria das un empate que salva a nuestras heridas. No tienes miras de futuro, tú que el pasado tienes tan presente en platos fríos sirves venganzas de viejas cuentas pendientes. Mientes, respiras y me mientes, maldita es tu sombra que espanta la verdad y mientras me mientes lanzan tus serpientes negando una y otra vez la triste realidad. Mientes, 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 mientes. Maldito por siempre tu nombre sin condenarte al olvido y deseo que el daño causado te acompañe hasta tu último latido. Mienta y lejos es mi intención escucharé lo que te digo que lo que pienso de ti sirva para llamar a tu enemigo. Ya que mostráis tal nivel que hundido sin tanta basura aún puedes respirar, aún puedes respirar tranquilo, pues tus rivales están a tu altura. Mientes, respiras y me mientes. Mientes, maldita es tu sombra que espanta la verdad. Y mientras me mientes lanzan tus serpientes negando una y otra vez la triste realidad. Mientes, maldita es tu comenta en asioa y mientras tienen tuca ¡Nieta! 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 ¡Nieta!